¡Ay, me quiero dar! ¡Viva el amigo! Hola, hola a todos, sean bienvenidos a este Flash de Noticias que elegís todos los fines de semana para estar bien informados. Y el domingo pasado se realizó la inauguración del mural en homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Fue una conmemoración de Malvinas en Malvinas. Nuestros excombatientes fueron nombrados socios honorarios del club y en el mismo acto se inauguró este hermoso mural que decorará el patinódromo del predio. El bicho siempre plantando memoria. En un nuevo evento solidario, la Fundación Social de Argentinos Juniors realizó el Festival de Rock en Plaza La Pampa. El cual se destinó a juntar alimentos no perecederos para poder seguir cumpliendo con sus objetivos y compromisos asumidos de ayudar a toda la gente del barrio. El jugador Juan José Cardoso firmó su primer contrato profesional con el club bajo el nuevo esquema contractual de productividad hasta el 31 del 12 del 2026. ¡Felicitaciones Juanjo! Y esta fue una semana cargadita, cargadita de información porque Argentinos Juniors presentó su nueva camiseta oficial número 3 y volvió el color azul en el bicho. Una casaca azulada que tiene historia porque Argentinos la ha utilizado en el año 2008, 2010, 2011, 2015, 2017 y ahora se reincorporá a la indumentaria oficial. La firma de gimnasios Sport Club se instala en el Polideportivo Las Malvinas. Arrancaron las obras para que el nuevo gimnasio llegue a nuestro Polideportivo ubicado sobre la calle Punta Arenas. Atención, atención socio, socia que va a la tribuna de Boyacá porque estas mejoras son para vos. Así es, se han reformado los baños de la Popular y Platea de Boyacá. Una reforma que se esperó mucho. Así van quedando los nuevos sanitarios arreglados por completo. Es nuestra responsabilidad cuidarlos. Cerramos el informe hablando de fútbol juvenil porque en el día de ayer se jugó la fecha número 4, jornada contra Vélez. Y lamentablemente los chicos cayeron en todos los partidos. Fue una fecha sin suma de puntos pero, como decimos en el Semillero del Mundo, a raíz de la derrota es donde se aprende. Seguir formándose es lo más importante. En el Cefa, cuarta, quinta y sexta. La cuarta 2 a 1, la quinta 2 a 1 y la sexta 2 a 0. En la Villa Olímpica, séptima 6 a 0, octava 3 a 0 y novena 4 a 0. Por su parte, la reserva de Cristian Sermatén empató 0 a 0 contra River en el River Cup. Y así finaliza el resumen semanal de Argentinos Pasión. Gracias a todos los que semana tras semana están del otro lado bancando este proyecto. Te invito, si te gusta el contenido, que te suscribas al canal de YouTube en el botoncito rojo que está debajo del video. Y que le des me gusta, pulgar arriba también a este ejemplar del domingo 10 de abril. Gracias a todos, nos vemos el fin de semana que viene con mucha más información por compartir. ¡Chau!